Un estilo musical, un estilo de vida, un grito social, una forma de ensar, muchos quisulinos para derrocar a este maldito capitalismo que no nos deja de acusar. Ponte a escuchar, el tipa no te estallará, viejos grupos de los asentados que nunca olvidarán. Hoy, 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 es nuestro grito de guerra, hoy, 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 es nuestro grito de acción. Un tiempo de desempleo, de frustración social, siempre la manera que quería putear. Andas por las calles, no estaba destruido, tu barrio era pobre, no era como el de los hijos. Pero en la música hoy, encontraste realidad, ella no te engañaba, decía la verdad. Hoy, 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 es nuestro grito de guerra, hoy, 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 es nuestro grito de acción. Hoy, 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 hoy CC por Antarctica Films Argentina